Sabemos que estás próxima a realizar una base de entrenamiento. ¿A dónde vas a ir? ¿Cuánto tiempo vas a ir? Estoy saliendo mañana a Tenerife. Serán cuatro semanas de entrenamiento ahí. Con chicos del club de Tenerife. Son muy buenos navegantes. Y luego estoy saliendo a Palma. Desde ahí salgo a Palma, Mallorca, por un campeonato cerca de Semana Santa. Regreso a Tenerife, tres semanas otra vez a seguir entrenando. Y luego termino la gira en Francia en el campeonato europeo. Que es un campeonato europeo, pero está abierto para todos los que puedan inscribirse. Y de ahí regreso en mayo. El objetivo del año es el campeonato mundial de agosto. Será en Dinamarca. Primera quincena de agosto. Es el primer campeonato que reparten las plazas olímpicas para Tokio 2020. Y bueno, finalmente Tokio es el objetivo principal de este ciclo. Si bien está Lima en el camino, también es un objetivo muy grande de Lima. Tokio es lo que le sigue inmediatamente y es el objetivo más importante de este ciclo. ¿Cuántos clasifican en el campeonato mundial en tu categoría? En mi categoría clasifican los 18 primeros países. Luego tenemos otro campeonato mundial el próximo año donde clasificarán los 10 siguientes que no hayan clasificado. Y luego tenemos en los Panamericanos, habrá dos plazas para los Juegos Panamericanos. Y un campeonato regional a nivel Sudamérica en el 2020. O sea, hay varias posibilidades. Ojalá la pudiera agarrar en este primer campeonato. Es la más difícil, pero no descarto las posibilidades y para eso estoy trabajando muy fuerte. ¿A qué sé tu visita esa vez en el campeonato nacional de judo? Que desde enero estoy trabajando con la federación. Me están ayudando bastante con la preparación física. Y sabía que hoy día había nacional. Entonces vine a apoyar a los chicos que me han abierto sus puertas y estoy entrenando con ellos. Entonces qué menos que venir a apoyarlos hoy día. ¿Y por qué elegiste trabajar con ellos? Bueno, hablé con la Sensei María Martínez, que es preparadora física. Y me dijo que podía entrenar con ellos. Tienen un gimnasio muy bien equipado acá en la Videna. Con la federación de judo. Entonces justo coincidía con que ellos también tenían que hacer una pretemporada fuerte de hipertrofia y de capacidades que también estaba yo. Entonces he estado entrenando con ellos la parte física. No peleas ni nada parecido, pero sí, me ha servido bastante. Y bueno, ya estoy lista para viajar próximamente.